¿Cómo se ha hecho la sentencia ejecutoria? ¿Cómo se ha hecho la sentencia ejecutoria? ¿Cuál es la postura de la administración municipal? ¿Qué es lo que propone? ¿Y la comunidad de ese sector cómo percibe esta solución? Bueno, la postura de la administración es cumplir obviamente la sentencia. La sentencia es clara, pide una reubicación, pero a su vez un grupo de habitantes de Colina de Vista Hermosa nos preguntaba cuál era un plan B o un plan 2. En el caso donde los habitantes que también viven allá, que tienen sus casas, que no les ha sucedido nada o no han tenido tanta precipitación en los daños, ¿qué se podía hacer? Explicamos por parte de la administración cuáles son las dos fases que se pueden hacer. Una que es la reubicación total de Colina de Vista Hermosa, cuál sería el procedimiento, más o menos cuánto se podría demorar, qué recursos existen para esto. Y la otra que es vivir allá, para hacer lo que es un mejoramiento de vivienda, un mejoramiento en calles, vías de infraestructura, en la parte sanitaria, en la parte de acueducto, alcantarillado y mirar cuál es la parte favorable para ellos. Asimismo, pues la comunidad pidió el acompañamiento ya del alcalde electo, pues como es un compromiso ya de la administración saliente, de informar cómo va a quedar todo esto. Y asimismo, pues pidieron que para la próxima reunión, dentro de 15 días, nos encontremos allá para especificar en dónde vamos, qué vamos a hacer y cuáles son los compromisos que quedarían para el próximo año 2012. Muy bien, detallando sobre ese plan A y plan B, el plan B resulta mucho más claro para la comunidad, que concierne a la mejora, pero en ese mismo sector. Pero hablando del plan A, hablamos de una reubicación de unos recursos. ¿En dónde sería esa reubicación? ¿Con qué recursos? Sí, las alcaldías, incluso la alcaldía de Yarosario, no cuenta con unos recursos mega para un proyecto de estos, que serían 366 casas. Entonces, la alcaldesa Emperatriz Mince Millán les informó de que existían unos lotes en el barrio El Páramo o en unos posibles lotes de adjudicación en la parte de la vereda El Galán, donde se podría hacer la reubicación. Obviamente, la comunidad, pues, observando la necesidad, mirando dónde sería estratégicamente, ellos dirían que sí podía ser ahí. O se buscaría la compra de unos lotes más cercanos a lo que es la parte del anillo vial, en lo cual la administración, pues, contó de que no existen recursos, que tendríamos que empezar un proceso de búsqueda de los recursos con los agentes territoriales, con los organismos del plan departamental, los planes nacionales para esta parte de siniestros y mirar qué se puede conseguir respecto a esto. ¿La reubicación obedece a la situación climática? La reubicación se establece debido a unos daños topográficos, unos daños en las viviendas, agretamientos, algunas casas caídas, sí, pero hay otras casas que se han mantenido, otras casas que debido a los arreglos por parte de sus habitantes han mejorado y existen casas que están muy bien. ¿Pero esta situación es genérica? Podríamos decirlo que en algunas partes de la urbanización, otras con bastante gravedad y otras donde se ha sentido un poco menos el alcance. ¿Usted como director o como líder de este proyecto, por decirlo de esa forma, cómo ve el proceso, los alcances que pueda tener esto? ¿En qué términos puede acabar? La administración ha sido muy consciente en esto y lo que más queremos es tener un compromiso por parte de la administración que está saliendo y un compromiso por parte de la administración que va a llegar, en el cual no se le digan mentiras, en el cual se le cumple lo que está establecido en la sentencia del Consejo de Estado, es bastante corto, es un compromiso de dos años para empezar a definir la reubicación. Entonces, estamos casi que ya finalizando este año, que haría el año entrante, para empezar obras de mejoramiento de la parte de infraestructura o obras para la reubicación inicial de ellos allá. ¿Finalmente la comunidad contenta con lo hecho hasta ahora? La comunidad se encuentra un porcentaje que sí, otro porcentaje que no, en el cual la idea es esto, que los comités empiecen a trabajar, que tomen decisiones, ya se les informó qué es lo que tiene la administración y sobre esto empecemos a trabajar en lo que ellos quieren, en lo que nosotros queremos también. ¿La mayoría, cuál es la postura de la mayoría? Pues, puedo decirlo yo, que la mayoría, la postura de un 75, un 80% es de quedarse allá.